Hola amigos, hola comunidad, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un nuevo video, un poco más profundamente. Venimos hablando de cómo percibimos el mundo, del juez interno, de nuestras matrices de aprendizaje. Y todo esto nos lleva a reeducarnos emocionalmente, todo esto nos lleva a evaluar cómo percibimos el mundo y reaccionamos. ¿Para qué sirve la educación emocional? Básicamente para evolucionar de los patrones que heredamos, para mejorar nuestra regulación emocional ante situaciones de crisis. En este momento justamente está todo el mundo ante una crisis y empezar a poder evaluar lo que es real de lo que es fantaseado. Vivimos en una época diferente a nuestros ancestros, antepasados, en donde el peligro era real y concreto, ante situaciones en la calle, situaciones físicas de uno a uno. Y ahora hay mucho más miedo mental elaborado, fantaseado. También porque hay muchísima sobreinformación y hay una invasión de los medios de comunicación y de muchas personas que viven una situación de mayor pasividad y eso hace que todo entre por la mente y no podamos filtrar de una manera más racional. Entonces la educación emocional nos ayuda a esto y a poder mejorar cómo vemos el mundo, cómo percibimos las situaciones de peligro, cómo nos comportamos ante estas situaciones, cómo podemos expresar y comprender nuestras emociones. El otro día lo posteé en un libro que estoy leyendo que es muy revelador de todo esto. Esto que nos permite tener mayor control sobre nuestro carácter y nuestra forma de reaccionar, poder desarrollar la empatía, poder comprendernos y autocuidarnos, autorregularnos, poder empezar a darnos cuenta si lo que vemos y escuchamos y lo que percibimos como una situación de peligro o como algo que nos llena de felicidad es algo real o hay una gran cantidad de ideas de algo fantaseado. Podemos empezar de a poco porque la regulación emocional tiene que ver con esto, con la intensidad y la velocidad. Bajar la intensidad y la velocidad y poder reflexionar. Por eso es tan importante educar a los niños en esta manera de vivir. Cuanto los niños menos control tienen, cuanto menos trabajamos sobre los límites y sobre situaciones en donde tienen que ir aprendiendo paso a paso y día a día cómo nos manejamos en la vida, los niños pueden ir aprendiendo. Lo que es muy importante es esto, que los padres o los tutores estén presentes y puedan en situaciones, cada situación, alentar, marcar los límites, dejar bien en claro lo que es correcto o incorrecto ante las normas sociales de una manera que hay que balancearla. Es amorosa por un lado, pero firme, pero decir hago esto y lo hago y lo cumplo. Los niños aprenden muchísimo sobre lo que realmente les mostramos, no sobre lo que decimos. No sirve nada educar a un niño diciéndole voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Si no cambias, te voy a dar un premio si haces bien y cuando llega ese momento que el niño cumplió o no cumplió, hacer otra cosa. No sirve de nada porque el niño no va a recordar las palabras, el niño va a recordar los actos y se va a sentir decepcionado y a su vez va a crear un mundo sobre esa decepción, sobre no sirve de nada que haga las cosas bien porque me van a decepcionar o no sirve de nada disfrutar de los logros porque me van a decepcionar. Porque en ese momento que yo quería compartir con mi familia no estuvieron o eligieron hacer otras cosas. Bueno, todas las fantasías que un niño se hacen. Como adultos, todas esas fantasías que tuvimos y todas esas experiencias siguen dentro nuestro y siguen funcionando ante situaciones de peligro, ante situaciones de desafío, de incertidumbre. Todos esos miedos del pasado infantiles dentro nuestro siguen actuando. Por eso es importante autoeducarnos emocionalmente, aprender a observar nuestros patrones de reacción, aprender a observarnos y saber ya conocernos, autoconocernos, saber cómo yo ante ciertas situaciones reacciono. Esto es muy importante. Y no hay otra manera que haciéndolo, que observándome, que conociéndome, que escribiendo. Por eso siempre hablo de la escritura terapéutica. Hacer como un reconto, ¿no? Ante tales situaciones, con tales personas. ¿Cómo reaccioné? ¿Qué hice? ¿Cómo me sentí? ¿Y cómo actué? Porque la educación emocional sirve para esto. ¿Cómo me sentí? ¿Y cómo actué? Si no, no serviría de nada. No se trata solo de evaluar lo que siento sin ningún tipo de acción. Por eso es tan importante y está en auge en escuelas y en montones de lugares donde hay interacción entre niños y adultos y hay interacción entre adultos que necesitan reeducar sus conductas y sus emociones, sus reacciones. Porque además esto nos permite ser más saludables, ser más proactivos, ser más efectivos con lo que queremos lograr, sea lo que sea. Porque cuando yo puedo, ante una situación que me pone tensa, nerviosa, ya saber anticiparme. Yo sé cómo soy. Sé que ante tal persona o ante tal situación me voy a poner nerviosa. Entonces yo misma, pues, empezar a buscar esos recursos que me van a tranquilizar. Además esto permite que yo pueda llevar adelante ideas porque soy más persistente, tengo una capacidad de resolver problemas mayor al estar mi cerebro más concentrado y no segregando todo el tiempo adrenalina, ¿sí? Y todo el tiempo estando nervioso, mi cerebro puede también conectarse con las emociones de la felicidad y del placer, ¿sí? Puedo empezar a disfrutar los desafíos. Porque esto se trata de esto, disfrutar los desafíos. Se habla mucho en esta época de salir de la zona de confort. Y salir de la zona de confort no es una vez. Esta es la parte difícil. Esto es constante. ¿Por qué? Yo logro algo. Me acomodo en esta situación. Transito. Y cuando pasan un tres meses, seis meses, un año, vuelvo a la comodidad. Ya sé esta situación, ya la manejo, ya estoy ahí. Y otra vez hay desafíos. Y otra vez tengo que salir de la zona de confort. Es constante. Pensemos en la naturaleza y en cómo los animales constantemente tienen que estar buscando cómo desafiar o cómo superar, mejor dicho, los desafíos. Nosotros también tenemos que hacer eso porque si no nos volvemos autómatas. Todo esto es algo constante de la vida y en estos momentos de tanta incertidumbre, creo que es muy importante volver a... Ahora tenemos tiempo, justamente estamos en esta cuestión de guardarnos en casa. Tenemos tiempo y los invito a que empiecen a pensarse y a escribir. Y también invito a que generemos una comunidad de personas que se interesan por la educación emocional propia, que aprenden a autorregularse. Por eso estoy diseñando un curso online para poder ayudar a las personas a autorregularse emocionalmente y a ser más independientes. Si esto les parece interesante, les pido por favor que me comenten. Como siempre, si hay nuevos temas que quieren saber, me lo hacen saber. Mi canal de YouTube y en Facebook soy Florencia Amor. Muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias. Gracias.